Muy buenas chavales, soy Canabelo y estamos en otro videíto más He dormido más de 12 horas, impresionante, en serio estoy grabando esto día 19 Por la mañana, no diría que temprano porque me acabo de ver tarde hace un ratito Pero Dios, ayer me acosté a eso de las 10 de la noche y en fin, o sea, caí rendido tío, o sea ¿Qué ha pasado? Y ya hace días, literal, fue algo tan que así Así que bueno, mi gente, tengo la misma sudadera porque en este caso ayer, como ya sabéis, me perdieron la maleta Y tenía ahí las sudaderas chulas y tal Y las que tengo ahí, pues, 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 no me gustan demasiado, la verdad, no me engañenlos Y como esta es bien calentita, bien calentota, pues bueno, pues es la que hay compañeros Tengo una congestión nasal que no puedo ni con ella No sé si es por la presión de ayer, que en Canadá cogí muchísimos mocos, no lo entiendo Cogí los míos y los de todo el mundo, no lo entiendo Y lo peor en este caso es que a casi todo el mundo que venía con nosotros le pasaba igual, ¿vale? Que en este caso incluso le salía sangre de la nariz, puede ser seguramente por el frío Aunque no sé exactamente por qué, pero casi todos teníamos muchos mocos y nos sangraba en ese sentido la nariz ¿Vale? Es un poco extraño, pero bueno Supongo que sería por el frío, ¿vale? Pero bueno Vamos a ir a lo que vamos Vamos a ver las notas del diseñador Aparte voy a comentar luego un par de cosillas Porque hay cosas que no están, en este caso, en este... en estas notas Y que sí que están ya en el juego, aunque en los test servers Vale, digamos, en los servidores de prueba Así que, ¡vamos allá! Notas del diseñador Pre-temporada, año 5, temporada 1 Aquí vamos a ver todos los cambios que se van a venir Aunque sí que es cierto que, pese a ser una pre-season y a ser unos cambios pre-temporada ¿Por qué hay cambios que ya están en el juego, o al menos en los test y no están aquí? No lo sé, pero bueno, lo vamos a decir por si acaso Pero antes de empezar quiero decir que ayer en un comentario En el vídeo que hice de la gran filtración, o las grandes filtraciones o algo así Dije que ya se puede comprar el Gear Pass Hubo un comentario, no sé si hay más, al menos no los he leído todos Pero había uno de ellos que decía Caramelo, en resumen, vale Caramelo, vale que te lleven a Canadá Pero eso no significa que tengas que vender Y en plan, ¿cómo? Total, que había dicho que era bueno comprarse el Gear Pass Pero bueno, como siempre lo he dicho ¿Vale? Si te puedes comprar 25 o 30 euros al año Pues coño, no es nada caro 30 euros en 365 días Creo que no es nada caro, sinceramente Además, te vienen con ventajas para el pase de batalla Te vienen los personajes mucho antes Que en mi caso, obviamente, me parece bastante bueno No que tienes que comprar los personajes si no quieres gastarte cosas del juego Te vienen skins y, en fin, que te vienen cositas Ahora, como siempre he dicho, los Gear Pass son para la gente que no juega Porque para la gente que juega, ¿en qué va a gastar si no sus famas o sus chapitas amarillas? ¿Sabes? Esperamos que no es nada nuevo, siempre lo he dicho ¿Vale? Que el Gear Pass y además todo el mundo que me preguntan directo Caramelo, ¿me recomiendas el Gear Pass? ¿Juegas mucho? Sí, entonces no lo compres ¿No juegas apenas? No, pues entonces cómpratelo porque te va a venir muy bien Porque te dan más puntos, te dan más de todo Y, en fin, es un... Hostias, es un bonus para todo ¿Sabes? Pero bueno, vamos a lo que vamos Con la operación Voice Edge, los cambios de equilibrio afectarán a muchos aspectos del juego Nuestro equipo de desarrollo va a contaros los detalles Aunque ya os digo desde aquí que no os va a contar todo lo que van a cambiar Obviamente, la verdad, son demasiados, pero bueno Lesión Se eliminará el daño inicial de las minas Gu Es decir, ya cuando vayamos a pisar una mina Gu No nos va a quitar esos 10 de daño Simplemente hará el ruido como de costumbre Pero no nos quitarán esos 10 de daño que nos hacía antiguamente por pisar una mina El daño de las minas Gu se incrementa de 4 a 6 por carga Lo he dicho, antes quitaba 4 cada vez que ibas andando con una mina Gu en el pie En este caso, quitarás 6 Los jugadores en estado de BNO, es decir, en estado heridos Es decir, tumbados en el suelo Caído pero no muerto No recibirán daños por las minas Gu Es decir, ¿qué significa esto? Que cuando tú estás en el suelo herido y pisas una trampa Antiguamente te morías, ¿vale? Es decir, porque te arrastras o justo a tu lado cuando te has caído herido Había una trampa, antiguamente te morías En este caso, no te vas a morir, compañero Dice, desaparece la habilidad de ver minas Gu a través de los obstáculos Esto es lo que estamos viendo justo aquí, ¿vale? Como veis, el compañero tiene aquí la... Ahí lo vemos Tiene ahí la mina Lesión Y justo cuando se va a poner... ¿Ves? Detrás de ese objetito Ya no se ve Esto es bastante guay, sinceramente Dice, los iconos de las minas Gu son invisibles a más de 8 metros Esto también es lo que estamos viendo actualmente, ¿vale? A más de 8 metros las minas Gu desaparecen de tu vista Aprovecho para meter un spam y es que justo cuando estéis viendo este videito Estaremos en directo probando todo lo nuevo, ¿vale? Estaremos probando la nueva temporada Void Edge Jugando con Oryx y jugando con Ianna En caramelo barra baja ninja Mi canal de Twitch, ¿vale? Así que si estáis viendo este video y queréis verme Después de ver este videito Pues como estoy jugando Pues allí estaré en directo, ¿vale? Lesión ha tenido un resultado muy bueno durante varias temporadas Como todos sabéis Combina un uso bastante sólido de las armas de fuego Con la recogida de información visual y sonora Además del daño que infligen sus minas Gu Al quitar el daño básico inicial de sus trampas Queremos conseguir dos cosas Una es acabar con la frustración de morir por un dispositivo invisible Y ofrecer a los atacantes un pequeño margen Que les permita acortar distancias Lesión podrá ralentizar al enemigo Y recoger información del sonido Los jugadores en estado, en este caso heridos Tirados en el suelo, ¿vale? Podrán activar las minas Gu Pero estas no tendrán efecto en ellos Es decir, va a ser como Hostias, estás tirado en el suelo Pues aprovecha para moverte por todos lados Así me quitas las minas porque a ti no te van a hacer efecto Están heridos Así evitamos combos muy frustrantes Como el uso de felpudos de bienvenida junto a minas Gu Lo que decía antes, ¿vale? Antes te caías herido al suelo Y si había una trampa de Gu Justo ahí te remataba Pues ya eso va a desaparecer Gracias En cuanto a la recogida de información Hemos quitado la posibilidad de ver las minas Gu Más allá de 8 metros Y a través de obstáculos Eso significa que solo se mostrarán los iconos de las trampas Con línea de visión directa Eso significa que solo podrás verlas cuando tú las estés viendo ¿Vale? Si se quitan de tu alcance Ya sea porque hay una pared Porque estás en la otra punta del mapa O porque estás a más de 8 metros Pues no podrás saber si esa mina es la que se han comido O la que no se han comido, obviamente Este cambio pretende reducir la cantidad de información Que los defensores tienen gracias a Lesión Sinceramente para mí este es uno de los grandes cambios Y creo que era algo más que necesario Porque, os lo digo, Lesión sí A mí me encanta Lesión De hecho he sido Main Lesión durante muchísimo tiempo Pero, hostias Hay que reconocer que este personaje estaba roto en ese sentido ¿Vale? Tenías 8 trampas por ronda Las cuales podías poner donde te diera la gana Y quitaba 10 de vida Aparte de reducir el movimiento Saber dónde estaba por el sonido Y, hostias Que te iba quitando vida si la tenías puesta Va, en este caso Creo que la han puesto más que perfecto Sinceramente Ya que esta habilidad No debería utilizarse como una habilidad para matar Sino una habilidad para recoger información ¿En qué sentido? Pones una trampa Alguien se come esa mina Suena esa mina Y tú tienes que estar al acecho ¿Por qué? Porque obviamente has puesto muchas minas Y tienes que saber dónde las has puesto Lo que pasaba antiguamente Es que tú tirabas 18.000 minas Se comían una trampa Y como eres un despistado Y no sabes dónde has puesto la mina Pues ibas buscando A ver cuál es el que había desaparecido Pues no Ahora vas a tener que ser Hostia Con 7 de las minas que has tirado Y dónde las has tirado Así que sin duda Me parece un cambio muy bueno Twitch Aumenta el retroceso Del fusil de asalto F2 Para las 6 primeras balas En resumen Le meten más retroceso En las 6 primeras balas De su arma principal La F2 La munición inicial Del dron De electrochoque Baja de 5 a 3 El tiempo de enfriamiento Del taser Se reduce a 1 segundo En vez de 2 segundos Que tenía entre disparo y disparo Se añade un dardo adicional Cada 30 segundos Hasta 3 veces El daño de cada dardo Se reduce a 1 En lugar de ser Como hemos tenido hasta ahora De 10 Cuando tú pegabas a alguien Antiguamente Le quitabas 10 de vida Ahora solamente le quitarás 1 ¿Por qué? Porque han hecho que este dron Ya no sea un dron Para matar Al igual que pasar con las trampas de lesión Sino que va a ser un dron De información O para quitar Aparatitos electrónicos O dispositivos enemigos Os voy a resumir un poquito De estos 4 o 5 puntos Que vemos por aquí Ya que en este caso El dron de Twitch Pasa a tener 3 solamente En vez de 5, 10, 15 Como ha tenido hasta ahora Y ahora lo mejor de esto Es que es infinito ¿En qué sentido? Va a ser como el dron de Echo Va a ser como el dron de Yokai En el momento que tú gastes Uno de esos 3 lásercitos Que tienes Con el dron de Twitch Se va a ir recargando Cada X tiempo ¿Vale? Hasta un total de Lo que te dé la gana ¿Por qué? Porque es infinito El máximo Es de 3 ¿Vale? Así que nunca vas a tener Más de 3 pinchacitos ¿Vale? Vas a tirar 1 Vas a tirar el segundo Vas a tirar el tercero Y se va a ir recargando Hasta un máximo de 3 ¿Vale? En el momento que ya Como acabo de decir Tienes un taser O tienes un rayito Se va a ir recargando El siguiente Nuestra intención Es hacer que los jugadores Elijan a Emmanuel Por su habilidad Más que por su potencia de fuego Para conseguirlo Hemos decidido Aumentar el retroceso De esos 6 primeros disparos Con su F2 Y cambiar la gestión De los dardos De su dron El fusil F2 de Twitch Tiene un mayor retroceso Vertical y horizontal Y el patrón de dispersión De balas Será más variado En general El arma debería ser Algo más difícil de controlar Dentro obviamente De unos límites razonables Su dron es un elemento Muy valioso A tener en cuenta Cuando juegas Contra cierto tipo De estrategias O dispositivos Sin embargo También somos conscientes De que su dron Se convierte En un dispositivo De segundo grado Una vez que usa Los dardos Es grande Y no puede saltar El dron de Twitch Ahora empieza Con tres dardos Y se recarga Durante el juego Igual que lo hace El dron Yokai IQ El dispositivo De IQ Ahora podrá detectar Bombas para todo el equipo Lo dicho No hay mucho más Que decir aquí Así que en este caso IQ Ahora podrá detectar Las bombas Para todo su equipo Guarden Se elimina el enfriamiento De la habilidad De las gafas inteligentes Las gafas inteligentes Se pueden usar Si hay más de un 20% De su energía Disponible Perfecto Las gafas inteligentes Se pueden detener Manualmente Perfecto Ahora tendremos mucho más control A la hora de utilizar La habilidad de Guarden Castle Un gran cambio para Castle Aunque si que es cierto Que podría hacerle Muchas más cositas La escopeta Super Shorty Sustituye a su M45 Como arma secundaria Ahora tenemos Una escopeta Para el arma secundaria De Castle Por mi perfecto Sinceramente Ya que en este caso Era un personaje Por mi un cambio Muy esperado Aunque si que es cierto Que podría haberle hecho Mucho más Vale en este caso Tenemos en cuenta Que Castle Es un personaje support Es un personaje Que se va a quedar en punto Es un personaje Que te va a cerrar Esas rotaciones Con esas barricadas Blindadas O ya sean Puertas O ventanas Y además Obviamente Tenía las granadas de impacto ¿Para qué? Para abrir rotaciones Sin embargo Le pese una escopeta Para en este caso No tener que gastarlas todas Así que por mi perfecto Un buen cambio sinceramente Armas Aumentamos el daño De la Vector De 21 a 23 Era más que normal Un daño de 21 Era muy muy poquito Pero bueno Rifles de tirador Designado Se elimina el accesorio Compensador Para los DMR En este caso Para los rifles de tirador Bla 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 En este caso ¿Para qué le íbamos a poner Un compensador A un arma de tiro a tiro? Es absurdo De hecho Sinceramente Deberían ponerle La opción de O freno de boca O silenciador Nada más Porque lo demás Es un poco tontería Para armas de tiro a tiro Se ajusta el calibre De los DMR En resumen De todo esto Es que Ahora tendrás más Poder de destrucción Con estos rifles ¿Vale? Tenéis por aquí La lista de rifles Que han sido tocados Y algo que no han dicho Por aquí Es que Puedes destruir trampillas Con estos rifles He estado probando Tanto el de Maverick Como el de Twitch Y puedes Con estos fusiles De 5 disparos Romper una trampilla Así que en este caso Un buen cambio sinceramente C9 Digamos El subfusil De Frost Ahora el C9 De Frost Tiene mira holográfica Sin más ¿Vale? Le han incluido Una mira holográfica Así que perfecto Estos son cambios Que ya dijimos Así que vamos a hacerlo rápido Docaevi Si sustituimos Sus granadas de fragmentación Por flashes O aturdidora Y tanto Maverick Knock y Jink Pierden sus granadas Cegadoras O aturdidoras Y le meten Una granada de fragmentación Otro de los grandes cambios Que no han dicho Y no sé si lo meterán Sinceramente ¿Por qué? Porque estamos en los TS Es que Vamos a pausar esto Para aquí Para que podamos verlo Podremos elegir El tema del spawn De los drones Que tengamos Y otro cambio Es que podemos hacer Que cuando se acabe La fase de preparación Y empiece la de acción Podamos seguir droneando ¿En qué sentido? Vamos a elegir por ejemplo En este caso Ayana Por cierto lo dicho Esta tarde vamos a estar jugando Con los nuevos personajes Así que Caramelo barra baja ninja Es el canal ¿Vale? Para ir a verlo Estaremos en directo Y lo dicho Mira tenemos aquí Ahora mismo las opciones Varias opciones extras ¿Vale? En este caso Vamos a tener como veis Drone tras la preparación Está en automático Que es el que tenemos Actualmente Y vamos a ponerlo En manual Esto que significa Que cuando nosotros Estemos droneando Y se acabe la fase De preparación Y como he dicho Empiece la fase de acción Sigamos droneando Por cierto Una nueva opción Como estáis viendo por aquí Y es que podremos ver Solamente en PC ¿Vale? El chat de equipo Todos o ninguno Así que en este caso Vamos a dejarlo en equipo Que es el que viene por defecto Y así que si Vamos a darle a reanudar Y vamos allá Vais a ver Que en este caso Van a pasar Bueno va a pasar La ronda de preparación Que en este caso La tengo yo Programada Para que sea apenas De 15 segundos ¿Vale? Vais a ver como sigo droneando ¿Vale? Está todo por aquí Normal y corriente Y cuando pasen esos 10 segundos Voy a seguir droneando Con mi drone ¿Vale? No se va a acabar La fase de preparación Empezar la otra Y voy a volver A mi personaje Para moverme No, mira ¿Veis? Voy a seguir ¿Vale? Este es el nuevo cambio Que han puesto Al menos en los test server Puede ser que esto No lo metan todavía No lo sé ¿Vale? Porque esto Como ya os he dicho Son cambios que se hacen En un servidor de pruebas Para que más tarde Se incluyan Le damos al escape Lo damos para entrar Y ya seguiríamos ¿Vale? Y mi gente Ahora sí que sí Vamos a ir despidiéndonos De este videito Que os han parecido Estos cambios Que se van a venir En esta pre-season Aún no se sabe Cuando saldrán Activos En el servidor oficial Estos cambios Así que tendremos Que esperar No obstante Os han gustado Estos grandes nerfeos Que han hecho Estos pequeños bufeitos Que han hecho Otros personajes Sinceramente Lo de Lesion La gente que sepa O mejor dicho Que esté jugando actualmente Con Lesion Se va a quejar bastante Pero sinceramente Si eres justo con el juego Si lo que quieres En tu caso Es que haya Un equilibrio Vas a estar de acuerdo Ahora si lo único Que quieres tú Es matar 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 Y ser mejor Con tu personaje Y tal y cual Obviamente no vas a estar de acuerdo ¿Por qué? Porque en este caso Eres una persona Que no sabe jugar Compañero En este caso Para saber jugar Hay que saber decir Cuando algo es bueno Y es malo En este caso Esto es muy bueno Porque así se equilibra El juego No puede ser normal Que con un personaje Tan fácil Como era Lesion Hasta estos momentos Que literalmente Era un personaje pasivo Que literalmente Tú tirabas Esas 8 trampas En cualquier sitio del mapa Ya fueran las entradas principales A un metro O a dos metros del punto Y ya está Se le viene a comer Sí o sí ¿Vale? Era muy absurdo Sinceramente Que encima Le quitase 10 de vida Cada X segundo Que estuviera con la trampa Metida en el pie Le quitase 4 segundos Y encima Lo pudieras ver A través de todas las paredes No Ahora lo han hecho Para que solamente La gente que esté pendiente Que la gente que sea buena jugando Sepa utilizarlo ¿Vale? Porque vas a tirar Esas 8 trampas Y vas a tirarlas En sitios que tú crees Que pueden venir ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que saber Exactamente Donde las has puesto Porque no te van a aparecer En el mapa No te van a aparecer Visualmente Donde están Así que si alguien Se comió tu trampa Vas a tener que recordar Donde estaba esa trampa Pero bueno Mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Como he dicho En caramelo Estaremos en directo Directo en Twitch En este caso Vamos a hacer directo Todos los días Como de costumbre Estuvan en esta última semana Que he estado en Canadá Así que nada Un placer Un buen SDC Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!